Y hoy vamos a continuar con comunicación con la segunda parte. ¿Vieron que el otro día hablamos de la escucha activa? Bueno, hoy vamos a hacer la otra parte, que tiene que ver con el poder de la palabra, porque la palabra puede ser tan fuerte como un golpe si decimos algo ofensivo al otro, si lo descalificamos, en cualquier destrato que juegue la palabra fuerte, pueden ser terribles, aunque la palabra es el 7% en el mensaje, no se olviden. ¿Por qué? Porque lo demás es el tono de la voz, la calidad que yo pongo en ese vínculo que es energético y lo gestual, ¿sí? Pero igual, vamos a hablar de las estrategias de expresión. Es tan sencillo y tan de sentido común, pero es lo que no hacemos tan fácil, aunque es de sentido común. Porque todos sabemos, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, y decimos, ¿vieron? El problema no fue lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. En realidad, todos sabemos cómo debiéramos decir las cosas. Pero bueno, no sé si es más fácil verlo en el otro que tratar de aplicarlo en nuestra forma de actuar. Yo les digo algo muy sencillo. Para evitarnos conflictos y para no confrontar, lo mejor es expresar lo que nos pasa desde nuestro sentido. Si nosotros nos colocamos en el sujeto y decimos, la verdad que esto que me dijiste no me hizo bien o me molestó por tal cosa, el otro queda en el predicado, no está imputado. Es muy distinto decirle, vos no me comprendés, o no me escuchaste, o no me entendés. Entonces, en un conflicto, si yo en cambio me hago cargo, me hago responsable, que es la realidad, porque yo interpreto esto a mi manera, según mi historia, según mi mapa, que no es el territorio, entonces yo tengo que empezar por decir, realmente no me hizo bien, o me sentí así o asado, según lo que vos dijiste. Entonces, cambiando eso, en todos los conflictos se produce una apertura que es una senda diferente para poder transitar después juntos. Entonces, reparen en la escucha, que ya lo hablamos, y ahora reparen en la forma en que se expresan para evitar cualquier confrontación preventivamente o para salir de un conflicto, aplicando esta regla de pensar responsablemente en qué les pasa a ustedes frente a este hecho. Y eso es lo que ponen en juego, en vez de imputarle nada al otro. Bueno, cuando quieran hacemos un ejercicio por el poder de las palabras, para que ustedes sientan en el cuerpo cómo es el poder de esas palabras. Gracias.